Greenville, Sur Carolina Hagamos historia, hagamos historia Juanito Live, hasta Brook y Nueva York Vamos a bailar Ahora, ahora Venga Baila, 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 baila Baila la cumbia perrota Para la chica del negro Ay Dios mío Ahora Llegaron esta noche Sonido Fantasiasar Para Ángel Tapia Ciudad de Puebla Para mi caballito el mamado Sandrecito Bueno, puro, puro, puro Sacatana de Sur 13 Zapatita de Meluga en Puebla Que Buena Buena lluvia que madrasa de madrasa Superlucky Sonido Superlucky La banda de la cama en presente Baila, 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 baila Hay agua que tiene huesos solo Baila la cumbia perrota Baila, 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 baila Superlucky, nadie lo detiene Carreros solideros Pequeños bitubotes Hoy contigo Superlucky, Lukey madraso Sonido Superlucky A mover las patas mi chucho A mover las patas mi chucho Baila, 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 baila La titula Presenta Ahora Sonido Superlucky A nación de los casos nueve presentes Terrenos solideros a comer contigo Una lluvia que madrasa de madrasa para chicas de rojo y negro Sonido Superlucky A sámara Para el chavo que que bonito se mueve Hola wey Se me hace que te tome la reversa Ahora Ya estamos transmitiendo en vivo Baila la cumbia perrota Dinaseas rojas Buenas dinaseas rojas Buenas dinaseas rojas Buenas dinaseas rojas Buenas chingonerías desde Virginia Para el blanco contigo Superlucky Baila la cumbia perrota Baila la cumbia perrota Baila la cumbia perrota Y Baila la cumbia perrota Baila la cumbia perrota ע değééééééééééééééééééééé ¡Ahora! ¡Qué bárbara, qué bárbara, qué bárbara! A mí me echan a bola Dice el supernuke, mandan un saludo para las chicas de rojo y negro De parte del supernuke ¿A poco? Me dijiste tú, güey Ese güey tiene miedo A esa mala chica de negro y rojo ¡Ay, Dios mío! Dice esta noche para la organización de los Gats for Ever Los quemadran son supernuke Transmitiendo en vivo y a todo color Para chuchito Échale mi chucho Y sonido Y el sonido El amigo Cirilo ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? El Rolling Sound Que bonito suena la paloma Se sacó un día ese cabrón por pedir esa rola Va esta noche para... Para el Jackie de Pati de DJ Bacel Bainando la cumbia perrona La gente de Virginia Dice esta noche no tiene audio, no se escucha nada Dice que no tienes audio, güey Que ya no se escucha nada Ya no tienes audio La banda dice que no tienes audio Checa tu transmisión ¡Ay, chamaco! ¡Pareces nuevo! ¡Saludos para... Richard Temé ¡Vas a el barbero! ¡Ya se va! El sonido que traspasa frontera ¡Super Luque! Hoy vamos a Mube Pasa Con ese público bonito Que nos está acompañando En ese programa especial ¡Gracias!